Compañías peligrosas Abriremos en una semana, no lo lograremos y quiero que todo salga bien Ay, 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 solo tengo que colocarlo bien Mira ¿Ese es un buen lugar? Oye, no, no, déjamelo a mí No estamos colgando calendarios Es un diálogo entre el artista y el público No lo sé bien El vuelo 402 con destino a la ciudad de Blanca Anuncia su salida por la puerta 12 Perfecto Genial Muy bien Ahí se queda Yo lo veo bien, pero yo lo sé Bravo, Ricardo, magnífico Gracias Tío Lowell, volviste Ay, cómo te extrañé Qué bueno, porque yo también te extrañé Señorita Fuentes Señor King Cain Siempre me alegra el día Matthew Lowell Y esto Enhorabuena ¿Le habla usted? No, Ricardo, no me habla Me canta Gracias, se lo agradezco Señor Lowell ¿Cómo estaba Sudamérica? Estaba húmeda Sucia Y ruidosa Y... Estupenda Ya llegó mi paquete ¿Qué paquete? ¿Recuerdas que te dije que iba a enviar unos objetos de la casa de allá Y tú dijiste que los enviara a la galería? No lo he visto Ya debería estar aquí Amy, ¿ha llegado algo de Sudamérica? Una caja de madera así de grande No, nada de Sudamérica Tal vez está atorada en la aduana, puedo verificar ¿Lo harías? Sí Escucha, ya debo irme Aguarda Acabas de llegar No te he visto en todo un mes Aún no he ido a casa Podrás ir luego Necesito un respiro Ven De acuerdo, almorcemos No tardamos Ah Tomen su tiempo Volveré a la oficina Adiós Hasta luego Lowell Todo para el tío Lowell Estuvo ausente Y quiere verla No lo tomes tan a pecho Ay, por favor, Amy Pasa todo el tiempo Es como si yo fuera su... Mueble Está celoso Sí No, en serio Matt, conoces a Lowell Siempre quiere ser el centro de atención Y de pronto llegas tú El apuesto joven ha venido a llevársela, ¿eh? ¿Soy una amenaza? Absolutamente Es clásico Y ella es toda la familia que tiene Bien ¿Qué opinas? ¿Qué opinas realmente? ¿Estoy loca? ¿Van a reírse de mí en la ciudad? Dime que no he perdido la razón Ya es muy tarde, ¿o no? Gracias Una ligera venganza de Moctezuma, tal vez Decías No has comido Y estás gruñón Bueno, tu tío se hace viejo, mi amor Y los ancianos tienden a ser gruñones ¿Y qué fuiste a hacer a Sudamérica todo un mes? A visitar amigos, revivir mi juventud Eso suena muy sentimental Tal vez te haces viejo Soy un servidor público retirado Y mucho más aburrido y sensato De lo que tú crees A propósito de aburridos y sensatos Como está el joven Matthew Hola Generalmente no estamos tan desorganizados ¿Quién es el artista? Ah, ahí está Ricardo Montero Su obra es fabulosa Gracias Gracias, señor Carl Spencer Amy Fuentes Señor Amy, te veré luego Sí, él es Matt Colby ¿Matt Colby de Colby McDougall? Sí, soy yo Me dijeron que si quería comprar vines raíces Debería hablar con usted Ah, vaya ¿Qué tiene en mente? Él es lo mejor que me ha pasado ¿Lo amas? Quiero una vida simple Alguien a quien amar y que me ame No quiero pasar el resto de mi vida solo ¿Como yo? Yo sé que te ama No dije que fuera tonto Así que vayamos al grano Estoy autorizado para comprar las bodegas y terrenos que están frente al muelle Entonces, estuvo viendo, no son exactamente bonitas De hecho, son horrendas Hay que saber soñar El potencial está ahí y solo espera ser explotado Vamos a convertir esta ciudad en un carmel del este Esperaba que pudiéramos ir a ver Usted deme una idea de lo que hay disponible Y cuántos miles de dólares va a costarme Bien Iré por el auto Y daremos una vuelta A ver qué tiene pensado Oye, habla con Matt Si ustedes van a casarse Podría desear saberlo ¿Por qué no te agrada? No he dicho que no me agrade Solo dije que es... Sensato ¿Por qué cuando dices sensato suena como un terrible insulto? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un chequeo? Ya vas a molestar No estoy molestando Me preocupas Además, eres el único tío Lowell que tengo Estoy bien Adiós, muchacha Que tengas un lindo día Llama a la aduana ¿Qué? Mi paquete de Sudamérica Llama a la aduana Sí, sí Hola, Joan ¿Cómo estás? Señora Esmí, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Mi paquete de Sudamérica Las personas me han estado invirtiendo en restaurantes Tiendas de artesanías Condominios Son otra cosa completamente Pero... No veo por qué no El mundo latino es una tienda de artesanías Pues empezó así Sara está decidida a convertirlo en algo más... Mundano ¿Sara? Sara Fraser Mi prometida Felicidades Gracias Yo le busqué el lugar Revisé el contrato Invertí unos dólares también Vaya, es una buena inversión La mejor que he hecho Espero ¿Y cuál es la historia? ¿Fueron novios en la escuela? Ella es de Delaware Ajá ¿Cómo es que vino aquí? Pues su papá murió cuando era niña Y su mamá murió hace dos años Ella tiene un tío que vive aquí Así que se mudó acá y yo la conocí Gracias al tío Lowell Claro Lowell Fraser Me suena conocido No, Kincaid Lowell Kincaid Era algo así como un diplomático Ah, así que están muy unidos Mucho Y creo que está algo celoso Ah, es simpático Entiendo Así que condominios Y tiendas Es una buena idea Podría haber problemas con el uso de suelo Pero creo que sé con quién hablar No, Kincaid No, Kincaid No, Kincaid No, Kincaid No, Kincaid No, Kincaid Gracias por ver el video. 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 Llámame. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tío Lowell. Tío Lowell. Me pareció oír un ruido. ¿Quién es un ruido? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Un permiso de conducir. Un permiso de conducir. Un permiso de conducir, tarjetas de crédito. Él me llamó diciendo que su computadora se apagaba. Así que vine y le dije que revisaría el disco duro. Pocas personas saben de este sitio. Bueno, los ratones de la computación saben todo en la actualidad. Es el signo de los tiempos. ¿Cuándo lo llamó? ¿Es pregunta capciosa? No me llamó, me envió un mensaje. Puede revisar su archivo de mensajes si tiene su clave. ¿Le parezco peligroso? Bueno, es un completo extraño en la casa de mi tío y estoy aquí sola. Perdone si estoy algo nerviosa. Señal de los tiempos. ¿Es su tío Lowell? Sí, hermano de mi madre. Ah, él jamás lo mencionó. ¿Ni a usted? Pues, es un placer. No tenía idea. Debe estar en el pueblo de compras o algo así. Hay un pueblo, supongo. Lo habría visto al pasar. Volverá pronto. Buscaba en el refrigerador algo de comer porque desfallezco. Debe haber algo ahí. Bueno, ¿por qué no prueba el restaurante de mariscos de la carretera? No es malo. Claro. Iré con usted. De acuerdo. ¿Dónde está su auto? Lo dejé por allá. Respecto a esas cartas en tránsito, ¿cuándo voy a verte? Si es que vienes. Ansiosamente, Jota. Mensaje recibido, Gabriel. Responde, responde. Quise sorprenderlo, pero creo que él se me adelantó. Vaya, qué desconfiada. ¿Qué tal si tomo mi auto y la sigo? Amy, ¿qué es eso? No sé. Llegó de Sudamérica. Ah, deben ser las cosas de Lowell. Horribles. Qué horribles. Qué espanto. Sí, Ricardo. Guárdalas. Ah, sí. ¿El mundo? Soy yo. Ah, Lowell. Tu caja está aquí. Excelente. Ricardo. Qué bien. Ponla en un sitio seguro. La recogeré cuando vuelvas. ¿Vuelvas de dónde? De París. Oh, la, la. En nombre de Dios, ¿qué haces en París? Pues, en este instante estoy sentado en el jardín de las tuyerías comiendo una baguette y esperando a una amiga. ¿Una mujer? No seas curiosa. Soy inocente de todos los cargos. ¿Está Sara ahí? Pues, a decir verdad, va camino a tu casa. ¿Por qué? Porque dijo que te veías algo cansado y quería ver cómo estabas. Llámala a la casa, dile que estoy bien y... Dile que si deja de molestarme, le llevaré un presente de bodas. Y escucha, pon la... pon la caja en un sitio donde nadie se tropiece. ¿Son cosas de valor? Para mí. Adiós, Amy. Gabriel, ¿estás ahí? Por favor, responde. Jehová, tu mensaje recibido. ¿Y quién es el artista? Ricardo Montero, de Costa Rica. Es muy atrevido. Pinta a unas enormes personas. ¿Como botero? Muy parecidas. Y sus colores son increíbles y los entornos. Es divertido. ¿Divertido? ¿Un arte que divierte? Un crítico podría escucharte. Ah, el gusto de las personas es muy convencional aquí. No sé cómo van a reaccionar. Bueno, si sienten que les están tomando el pelo, estoy seguro de que no les gustará. Pero si ven algo que se relacione con sus propias vidas, darles. Me hace sentir muy bien. Y... tengo la sospecha de que lo haces a propósito. Y ahí vas. ¿Por qué habría de hacerlo? No lo sé. Pero no eres como los ratones de la computación. Para empezar, ¿dónde están tus bolígrafos? No, no. No, los nerds usan eso. Yo soy un ratón. ¿Así que eres de Washington? Se reanuda el interrogatorio. Sí, soy de Washington. ¿Puedo retirar esto? Ah, gracias. Gracias. No hay de qué. ¿Y... ¿Tienes familia ya? ¿Familia dónde? En Washington. No. No, pero... ¿Y tú? ¿Estás casada? Comprometida. Ah. Felicidades. Gracias. Él es abogado. En bienes raíces, más bien. Legados, ya sabes. Lo básico. No quiero decir que sea aburrido. Él es... de esos hombres con los que se puede confiar. Sí, confiable. ¿Qué tiene de malo? Nada en absoluto. En serio. Nada de malo. Bien. ¿Podríamos pedir la cuenta? Sí. Oye, ¿qué tal si... te encargas de esto con mí y enseguida vuelvo? Claro. Permiso para conducir. Pues ya te lo expliqué. No sé dónde está. Señores pasajeros del vuelo 415, favor de dirigirse... Ya lo sé, pero él dejó su auto en el aeropuerto, así que supuse que escapó. Los pasajeros con destino a Los Ángeles, favor de pasar por la... Te dije que me narcotizó. Estaba encerrado en el auto. Bien, bien. Seguro que pronto volverá. Ah. Hablando del diablo. Hola, tío. Hola, tío. Ah, hola. ¿A París? ¿Cuándo se fue a París? ¿Dijo cómo se llamaba ella? Mencionó a un amigo que vendría a reparar su computadora, Tim Jenkins. ¿Estás segura? Ah, al rato. Ah, la cena. Lo olvidé. Voy para allá, ¿sí? ¿En París? Él no dijo nada sobre ti. Ah, tiene otros asuntos en la mente, ¿no crees? Eso creo. Me alegro por él. Escuché, debo correr. Se supone que ofrezco una cena esta noche, así que... Volverá en un par de días, estoy seguro. Yo estaré por aquí. Claro. Hay un par de hoteles decentes en el pueblo. Lo esperaré aquí. Ah... Prefiero que no lo hagas. Ah. Sí, entiendo. No. Lo esperaré. ¿No? No. 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 Hola, chicos. ¿Ya tienen todo? Salmón, limones, eneldo, mostaza, espárragos, zanahorias, arroz silvestre. Amy, está perfecto. ¿Dónde estabas? Con Lowell. Lowell está en París. Lo sé. ¿Puedes creerlo? ¿Y qué estuviste haciendo? Esperarlo. No sabía dónde estaba. Para ser alguien tan solo, al menos podría llamar. Matt. Lo siento. Tú debiste llamar. Tienes razón. Lo lamento. Y ahora, vete para que pueda trabajar, ¿sí? ¿Qué te pasó? Nada. ¿Nada? ¿Nada en toda la tarde? Por favor, Sara, cuéntame. Amy. Sí, esa soy yo, Amy. Sí, nada. ¿Quién es Tim Jenkins? Hola, estás llamando a las oficinas de DJ Software. Soluciones de computación para la aldea global. Deja nombre, número y mensaje y me comunicaré. Adiós. ¿Acceso negado? Bien, eso es. Estoy en tu casa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muy cerca. Los teléfonos no son seguros. Veme esta noche en la ciudad. Galería de arte, el mundo latino. Cuando oscurezca. Ya no recibo órdenes de tu parte. Estoy muy lejos de confiar en ti. Por favor, créeme. Otros viejos amigos también están cerca. ¿Viejos amigos? Ten cuidado. Te explicaré cuando te vea. ¿Quién es Sarah Fraser? Ella no sabe nada. No dejes que le pase algo. Estaba tan relajado, como si lo hiciera todo el tiempo. ¿Qué cosa? Explicarse. Calmar a la gente. Controlar las situaciones. Comencé a contarle de Matt. Sí, bueno. Matt es tu prometido. No veo nada de malo en eso. Me estuve defendiendo. Justificando nuestra relación ante un completo extraño. Sarah, hay algo que no estés diciéndome. Como si... ¿Cómo es él? Anuncia problemas. Así es él. Justo tu tipo de hombre. Ajá. Ya estoy harta. Son adorables, irresistibles, excelentes amantes, pésimos amigos. Nunca se casan. Convierten las palabras como confiable y sensatos en insultos. Hacen que los buenos hombres de este mundo como Matt parezcan insulsos y cándidos y siempre te dejan colgada. Te hieren. Y tengo cicatrices que lo prueban. Touché. ¿Será mi noche de suerte? Yo abriré. Suena muy excéntrico ese tío tuyo. ¿Por qué llamaría a un viejo amigo desde Washington para salir enseguida a París? ¿Qué viejo amigo? Había un mensaje en la contestadora. No había ningún mensaje. Había un hombre ahí cuando entré a la casa esperando a tía Lowell. ¿Qué hombre? Timothy Jenkins. Diseña programas y dijo que lo invitó a pasar el fin de semana. ¿Y estaba en la casa? Sí. ¿Qué tu tío no cierra cuando se va? Tenía la llave. Es decir, sabía dónde estaba la llave. Es obvio que conoce a Lowell. Así que pasaste todo el día con un completo desconocido que apareció en casa de Lowell. ¿No dijiste que era un hombre viejo? No, no lo dije. Tiene unos 35, 40, alto. Bueno, como sea, creo que el tío Lowell ya está viejo. ¿Recuerdas la caja por la que preguntaba? La de los artefactos mexicanos. Pues llegó. Y es la más fea colección de horrores que te imagines. Y luego llamó desde París para decir que la pusiera en un sitio seguro como si fuera el oro de los aztecas. ¿Qué le pasa? Brindo por el tío Lowell y su oro azteca. Lecce. 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 La Paz La Paz ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que te robaste, Lowell, por tu vida, devuélvelo No está aquí De pie, de pie Una palabra y te vuelo los sesos Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Sí, sí, sí sayo No está aquí Como te digo, me gustó mucho esa bodega. Creo que comenzaremos por ahí. ¿Ah, sí? ¿Qué van a construir? Unos dominios. Luego vendrá el centro comercial. ¿Cuándo? ¿Qué se llevaron? Bien, cálmate. Enseguida voy para allá. Hubo un rojo de la vida. Atención, unidad 28. Acorda la calle 2 y presa. Hay un disturbio doméstico. Entendido, central. Vamos para allá. Por ahora no creo que falte nada. Dejaremos una boledad aquí. Tendremos que revisar por más calma. Sí, así estaremos. Sí. Ah, que parece que nos faltan. Mañana les informaremos. Sí, eso es bueno. Gracias. ¿No te parece extraño? Alguien entra en la galería, pero no se lleva nada. Creo que Ricardo los asustó. Te ayudaré con los platos. Los lavaré por la mañana. Estoy muy cansada. Fue un día de locos. Oye, no debes casarte si no quieres. No es como pagar impuestos. Sara, sabes que yo te amo. Lo sé. Gracias, madre. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Dónde está? ¿No estaba ahí? ¿Dónde está? Si lo supiera, no estaría aquí yo, ¿sí? No estamos en Sudamérica, Lowell. Y tú ya no eres mi comandante. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy Tim Jenkins. Hola, ¿hay noticias de Lowell? No. ¿Qué ocurre? Pues, me quedé en el hotel y descubrí que dormía al lado de una banda punk de rock alterno céltico, llegada de Cabo Bretón, que en forma alterna bebía, tocaba y se peleaba entre sí. Así que pensé que con Lowell o sin él es hora de irme. Y pagué el hotel, reservé un vuelo y me dirigí al aeropuerto. Pero el vuelo se canceló, así que no tengo dónde quedarme. ¿Y pensé venir aquí? ¿Tienes whisky? Creo que sí. Lo prefiero solo y de malta. Pero cualquier cosa con alcohol servirá. ¿Tienes whisky? Bueno, la parte de la banda punk es cierta. Creo que mejor te vas. Sara. No sé cómo decirte esto. Pero voy a decírtelo. No, creo que mejor te... Ya sé que estás comprometida y que estoy aquí solo de paso. Y sé que crees que soy un sujeto extraño, cuando menos. Pero yo... Quería verte. Y si no hacía algo esta noche, ya no habría otra ocasión. No me quedaré días. Solo quiero charlar. Solo vete. Por favor. ¿Qué hacer para que cambies de opinión? Nada. Tim, pareces una buena persona. No soy. Pero no te conozco en lo absoluto. Y ya es tarde y tengo mucho que hacer mañana. Así que... Buenas noches. Será mejor para ti que me trates con... Respeto. Celo de la caja y esos cursis artefactos. Mira. Así los llamó Amy. Ya sabes, Amy es una pequeña bomba, ¿no? ¿Y crees que le gustaría Sudamérica? Hoy cené con ella y con Matt. Y Sara. ¿Conoces a Sara? Tu bella sobrina. Nunca quisiste hablarnos de ella. Sí. ¿Qué? ¡Gracias! Es la tercera vez que me asustas en este día. Me equivoqué de puerta. ¿Estabas buscándome? Solo iba a decirte que si no tienes dónde quedarte, puedes dormir en el sofá, si quieres. Aquí tienes una toalla y una frazada. El baño está ahí por si quieres asciarte. Gracias. El tío Lowell está perdonado. Para mí no lo está. Buenas noches. Buenas noches. Tim, ¿puedo decirte algo? ¿Sí? ¿Qué cosa? Es tío Lowell. Él siempre ha sido impredecible, pero últimamente ha actuado muy extraño. Estaba obsesionado con una caja de artefactos que envió de Sudamérica y estaba ansioso por recibirle. Se marchó a París. Sí. Y cuando llegó la caja era basura. Cosas de las que tío Lowell se reiría. Y esta noche hubo... hubo un robo en la galería. ¿Y la caja fue robada? No, no robaron nada. Ricardo la tenía en su habitación. ¿Por qué querría a alguien robarse una caja con baratijas? A no ser... No, es ridículo. Pero siempre sospeché de tío Lowell. Que en realidad no era un diplomático. Que de hecho... No sé. Una especie de espía. ¿Alguna vez se te ocurrió? No. No. Dice que a Lowell le fascina darle un toque exótico a las cosas. ¿Como salir de pronto a París? No. No solo son los actos de desaparición. Pasamos mucho tiempo juntos y hablamos mucho, pero... Lo cierto es que en realidad no sé mucho de él. Hay algo tan... solitario respecto a él. No solo. Sino solitario. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, puedes estar solo y no ser solitario. ¿Eso crees? A mí me gusta estar sin compañía. Pero estás comprometida. ¿Crees que voy a casarme para evitar la soledad? No, no dije eso. Yo... Tal vez... Tal vez Lowell... No decidió ser solitario. Puede que... Eligiera un camino en la vida y esa elección tuvo consecuencias y... Puede que a veces sienta soledad, pero... La enfrenta como mejor puede. Tú eres de su misma especie, ¿no? Creo que podríamos localizar a Lowell en París y llegar al fondo de eso. Ahora Lowell no está tan solitario. Te tiene a ti. Tiene suerte. Buenas noches. Descansa. ¿Dónde está la caja? ¿Sabes, Carl? Sí, tengo algo que necesitas. Es... ¡Ah! No te vi esta noche, pero estoy en buena compañía. Ella se preocupa por ti. ¿Estás ahí? Contéstame. ¿Estás ahí? 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 ¿Está ahí? ¿Estás ahí NH? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Negrito, ¿qué? Tu mente se cierra como una almeja. No, Ricardo. Quiero que tu obra resalte. No necesita nada alrededor. No necesita de adornos. Nada extra. Eso lo leíste en alguna parte. Tal vez lo escuchaste con Oprah. Tal vez lo digo en serio. Puede haber un problema práctico. Si pones esa basura, la gente querrá comprarla en vez de lo bueno. Que sería tu obra. Es muy bella. Está bien. Está bien. Solo era una idea. Una más, Amy. Eso es. La doblamos y... Adiós. ¿Todo está ahí? Absolutamente. ¿No querías llevarlas a casa? Adiós, amigo. Creo que se acabó para Matt. Lo siento. ¿Qué ocurre? Chove. Tim. Chove. Vamos, deprisa. Entra. ¿A dónde vamos? Me estás poniendo nerviosa. ¿Por qué? Porque yo no te pedí que me llevaras a casa y conduces demasiado rápido. Es que no estoy acostumbrado a estos autos pequeños de cuatro cilindros. Como regla, yo conduzco a autos grandes. ¿Sabes de quién es ese auto? No, pero estás a media calle. Tim. Está bien aquí. Tim. ¿Qué estás haciendo? Tim, ¿a dónde vamos? Detén el auto. Quiero bajar. Oye, oye, oye. Está rojo. Déjame salir de aquí. Eso es peligroso. No lo hagas. ¿A dónde me llevas? Sara, sé lo que parece, pero no voy a hacerte daño, ¿me entiendes? Qué bien, por un momento me preocupaste. Déjame, suéltame. Entonces, aléjate del volante. Bien. Necesito saber qué hay en esa caja. ¿Raptándome? Me preocupa tu seguridad. ¿Mi seguridad? ¿Qué tiene que ver esto con tío Lowell? No lo sé. ¿Cómo que no? Deja ya de mentirme. Oye, es mejor que sepas lo menos posible. Ahora, vamos a bajar del auto y entraremos en la casa. Y tú vas conmigo. ¿Entiendes? No, 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 no. Ya estamos perdiendo el tiempo. Quiero saber lo que hay en la caja, ¿me entiendes? ¡Los! 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 ¿No sabías de esto, o sí? ¿Dónde está él? No lo sé. Es la verdad. ¿Qué son estas cosas? Dioses, espíritus. Ah, gracias. ¿Significan algo? ¿Nos dicen una historia? ¿Les pides salud y prosperidad, potencia sexual, hijos? ¡Me duele la muñeca! Sí, pero no tengo tiempo de perseguirte por el bosque. ¿Y no sabes dónde está? Sí, dijo que iba a hacer unas compras, algunas cosas para la galería. Amy, ¿dónde está? Ella también iba a dejar la caja de Lowell en su casa. ¿Estaba con alguien? ¿Qué tal, Tim? Sí, eso creo. ¿Cuántos se fueron? ¿Ya quieres comer? Matthew, aquí estás. Los estaba buscando a ti y a Sara para agradecerles. Eres un hombre con suerte. ¿Estás bien? Te ves pálido. No te preocupes. ¿Sara está adentro? No, Sara no está. Está con ese hombre de la computadora. Ah, con Tim. ¿A dónde fueron? No lo sé. ¿Es este? Yo no lo vi, pero Amy sí. Tenemos que hablar. Es un hombre peligroso. ¿Segura que nuestro amigo Ricardo puso todo en la caja? Sí. Necesito ir al baño. ¿Vas a quedarte aquí conmigo? No. 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 Cuando recibí el correo electrónico de Lowell No lo había visto en seis años Desde que dejó la embajada ¿Por qué te pediría que vinieras y marcharse a París? No está en París Fue Lowell quien penetró la galería Buscaba esta caja, pero no hay nada en la maldita caja No que yo vea ¿Podrías decirme qué es lo que está pasando? ¿Esta es Tim? Su nombre real es Adrian Seville Todos trabajamos para la compañía ¿Qué compañía? La CIA Lowell era jefe de operaciones encubiertas Era como Dios Todopoderoso y nosotros sus arcángeles Adrian se corrompió, se vendió, inculpó a Lowell y lo expulsó del servicio Lowell ha estado tratando de obtener pruebas contra él desde entonces Y la prueba que necesita debe estar en esa caja que recibió Y Adrian hará lo que sea para conseguirla primero Esto es de locos No creo nada Matthew, no tienes opción La vida de Sarah depende de ello Gracias Gracias Vaya Eres un buen cocinero Para ser un arrogante y desgraciado embustero Así que No confiere en nadie ¿Ese es el truco? Lo que significa no esposa, ni amante, ni hijos Nunca ser vulnerable Ay, yo no podría vivir así Pues, yo no podría casarme con alguien a quien lo amo Todos tenemos arreglos con nosotros mismos, ¿no? ¿Acaso dije que no lo amo? ¿Acaso dije que estoy perdido y solo? Sí, creo que lo intentabas anoche Pues, estamos hechos el uno para el otro Él es un buen hombre Honesto, confiable No como yo No En nada es como tú Tim ¿Acaso dije que no lo amo? No, no, no. Oh, no. Tranquilo, creemi. Sara. 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 Eres muy tonta, más de lo que te imaginas. Créeme, sé usar un arma y no dudaré en disparar si no haces lo que yo diga. Empieza en este momento. Mientras más sepas, más riesgo correrá. Ya estoy en riesgo. Al menos dime por qué. Tim. Ese sujeto, Carl. ¿El cliente de bienes raíces? Carl Spencer. ¿Qué pasa con él? No está aquí para comprar bienes raíces. Ha venido a matar a tu tío y busca la caja. ¿Por qué? Tu tío era director de operaciones encubiertas de la CIA en Sudamérica. Él reclutó a Carl Spencer y a mí. Yo trabajaba para él. Él nos entrenó. Hace seis años, tu tío fue acusado de tráfico de drogas y extorsión. Una investigación fue iniciada. Y él renunció con deshonra antes de que presentaran un informe oficial. ¿Era culpable? Yo traté de acusar por mi cuenta, pero él me sacó del país. Fue su última orden oficial. No lo he visto ni he hablado con él. Hasta que me envió el correo electrónico. Sara... ¿Y qué se supone que hay en esa caja? No lo sé. Debe ser algo que lo exonere y obviamente incrimine a Carl, porque Carl abandonó la compañía un año después de tu tío. Y es un hombre muy rico ahora. Él tiene prisionero a tu tío y quiere la caja. Y lo matará si lo logra. ¡Sara! Sara, ¿dónde vas? Con la policía. No, no, ellos no pueden hacer nada. Será muy tarde, Sara, si tu tío... Si Carl consigue la caja, matará a tu tío. ¡Escúchame! ¡Sara! ¡Sara! El mundo latino, habla Amy Fuentes Hola Amy, habla Tim ¿Has visto a Sara? Creí que estaba contigo Pues se marchó A Carl te estaba buscando ¿Dónde está? Se fue con Mar Y no se veía muy feliz ¿A dónde fueron? ¿A quién se veía? ¿A quién se veía muy feliz? ¿A quién se veía muy feliz? ¿A quién se veía? No No ¡Matt! ¡Santo Dios, Sarah! ¿Estás bien? Creo que tío Lowell está en graves problemas. Tenemos que llamar a la policía, pero no debemos decirle a Carl nada, ¿entiendes? No hables con Carl. ¿Que no hable con Carl sobre qué? ¿Qué hace él aquí? Linda, Carl no es un constructor. Es de la CIA. Eso no fue lo que le dijo a Adrian. ¿Quién es Adrian? Es Tim. Su nombre real es Adrian Seville. Vino a matar a tu tío. El señor Seville inculpa a Lowell. Él hizo parecer que aceptaba dinero del cártel de las drogas. Yo pienso que las pruebas están en la caja. Cheques cancelados, documentos, transferencias bancarias, algo. Lowell quiere que Carl se lleve la caja. ¿Dónde está Sarah? Está en casa de Lowell. Tim, Adrian o como se llame, examinó cada cosa de esa caja y no descubrió nada. ¿Te mintió? No, realmente no había nada. Él tampoco podía creerlo. Se enfureció cuando supe que mentía. Así que huí. ¿Huíste? ¿Y él te dejó? Tomé su auto. ¿Dónde está la caja? En casa de Lowell, creo. Tú eres la sobrina de Lowell, ¿no? ¡Corre, Matt! Sabiendo lo que sabes, ¿en serio crees que no te mataría para conseguir lo que quiero? ¿Dónde está la caja? En el auto. Muy bien. Si sigues haciendo lo correcto, voy a sobrevivir a esto. ¡Matt! ¿Dónde está la caja? ¡Gracias! ¡Gracias! Matt, lo siento. Debo hacer esto. ¿Qué la tiene? ¿Es mi culpa? No, no es tu culpa. Claro que no es tu culpa. ¿Sabes a dónde fueron? Dímelo. Descuida. Vamos a encontrarla. Es infeliz. ¿Qué sucede? El muelle. El cobertizo del muelle. No hables. Sostén esto en el costado. Sara tiene razón. Eres un buen hombre. Necesitamos una ambulancia. Un hombre fue herido. ¡Gracias! 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 No le han hecho daño, ¿cierto? Todo lo que soy se lo debo al tío Lowe. Es como un padre. Convéncelo de que me diga lo que necesito saber. Y le perdóname la vida. Lo lamento tanto. Por favor, perdóname. Este es mi socio, el señor Dusak. Ella es la señorita Fraser. Parece que Adrián está en el vecindario un paso atrás como siempre. Es mi culpa. Lo que significa que no tengo todo el día y te quedan muy pocas opciones, Lowe. Ella sale de aquí con vida. Si me dices, ¿qué hay en la caja? Tú sabes lo que hay en ella. Sí. ¿Pero dónde? Dime. Parece que ni el señor Seville pudo encontrarlo. ¿Dónde están los papeles del empaque? ¿Qué? Las estatuas estaban envueltas en papel de empacar. ¿Dónde están esos papeles? No están aquí. La galería. Sacamos las estatuas de la caja y debemos haberlas guardadas en el papel. Si está en la basura, se la llevarán esta noche. Volveremos. No, no voy a dejarlo. Descuida, Sara. Descuida. Aún me necesita vivo. Adiós. Como siempre ha sido un placer. ¡Ah! 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 Eres un hombre muy tonto, Abuel. Estarías nadando en plata. Podrías tener todo lo que quisieras. ¡Ah! Se dirigen a la galería. Son los papeles... ¿Qué? ¡Ve! ¡Ah! 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 Deberías conocerme mejor, Adrián! ¡Déjala ir! ¡Va a matar a Lowell! ¡Ah! 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 Dile lo que debe hacer, Adrián. Haz lo que te dice, Sara. No va a matar a Lowell. Muy bien. Nada de lo que Lowell haga tiene interés para la compañía. Es un traficante de drogas y un ladrón. ¿Cuándo lo saben, Carl? Cuando lo sepan... ¡Tira el arma! ¡Tírala! ¡Debía de hacer esto hace años! ¡Ah! 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 Dios mío, Sarah. Lo siento. Lo siento. Matt. No encontré. Pedí una ambulancia. Se pondrá bien. Debes llamar a la policía. ¿Pero qué vamos a decirles? ¿Tienes tu identificación? Sí. Bien, soy un diplomático retirado. Yo los fastidí en Sudamérica y este tipo fue enviado a saldar la cuenta. Te avisaron. Nos rescataste. Bien, no trae identificación. Debes llamar a la galería. Llévate a Sarah. Tienes razón. Sarah, no quiero que te mezcles en esto. No quieres que diga algo incorrecto, ¿no es eso? No ayudas a tu tío quedándote aquí. Sarah. Digan lo que quieran. ¿A dónde vas? A un hospital. Deshazte del arma. Como en los viejos tiempos, ¿no, Adrian? Luego, qué gusto verte. ¡Alto! ¡Manos arriba! A todas las unidades, acudan a la calle 7. Hola. Hola. Haremos planes para la boda en cuanto salgas de aquí. No, Sarah. Creo que nos irá mejor como amigos. Lo siento tanto, Matt. Yo también. Ahí está la prueba. Y con la propia letra de Carl. Ni siquiera en clave. Lo dice todo. Estimado señor Spencer. Asombroso. ¿Por qué lo anotaría todo? Ah, el instinto de conservación. Un rastro de papel hasta los magnates. Una forma de protegerse. Lo enseñé bien. ¿Cómo los conseguiste? Tratan de limpiar la casa. En serio, esta vez. Tuve que pagarlos, pero fue casi irrazonable. ¿Y ahora qué, Lowell? Ahora quiero que se limpie mi expediente y una carta de exoneración del director. Me hiciste creer que eras culpable. No quise que fueras tras él. Carl era duro y malo. Te habría liquidado sin pestañear. Tú fuiste como un padre. Debiste confiar en mí. Solo quería que alguien saliera limpio. ¿Cómo dejaste que Sara se mezclara en esto? Ah, porque soy viejo, tonto y holgazán. Y la galería era una buena pantalla. ¿Y por qué me matan? ¿Estás enamorado de ella? Ella no me quiere. Sí, es muy interesante. Sí, me encanta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. ¿Ya vieron la exposición? Su pintura es muy similar a la de Botero. ¿Desea otro whisky? Escuchen, atención, damas y caballeros. ¡Ricardo Montero! ¡Bravo! ¿Esto te dice algo? No, me encanta. Gracias. Gracias, sí. Me encanta su pintura. Te lo dije, es una estrella. Te felicito. ¿Quieres perdonarme, por favor? Solo si compras algo. ¿Acaso queda algo? Un par de cuadros de menor éxito. Hecho. ¿Cómo está, mamá? Sanando. Nos rompimos el compromiso. ¿Estás bien? Sí, es un buen amigo y siempre lo será. Hablando de sanar, amor, ¿qué te parece un fin de semana en el campo solos tú y yo? ¿Cuándo esto termine? Claro. Sara. Agradezco su compra. Sí, que lo disfrute. Sí, yo lo hago. Gracias. Hola. Gracias, con permiso. ¿No es grandioso el amor? ¿Alguna vez lo menciona? No. ¿Tío Lowell? ¿Tío Lowell? ¿Él no está? Tienes que dejar de hacerme esto. Esta vez no es mi culpa. Déjame adivinar. No hay tío Lowell. No hay tío Lowell, no hay nota, ni tarjeta, ni pistas en clave. ¿Y su auto no está? ¿Qué haces aquí? Me invitó a pasar el fin de semana. ¿No te dijo que yo iba a estar? No. Voy a matarlo. ¿Te dijo que entregué mi renuncia? ¿No? ¿Qué harás? Pues, me gustaría dedicarme a la reparación de computadoras. Parece que es lo único en lo que soy bueno. Aunque estoy dispuesto a aprender. ¿Qué cosa? Lo que quieras enseñarme. Si no tiene que ver con esposas. Diviértanse. ¿A París? En primera clase hasta ya. Qué suerte. Por desgracia, he sido lanzado de mi hogar. Oh, lo lamento, señor. No, no lo lamente, linda. Todo es por una buena causa. ¿Puedo servirle? Tu reino. ¿Aú? No. ¿Por qué? No. 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 ¡Puedoве culture. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!